No eres un Dios creado por algún ser. No eres un Dios que deba de nosotros defender. Ni tampoco necesitas lo que te pueda dar. Tú eres Dios y nunca cambiará. Amén. Amén. No eres un Dios creado por algún ser. No eres un Dios que deba de nosotros defender. Ni tampoco necesitas lo que te pueda dar. Tú eres Dios y nunca cambiará. Amén. Amén. Solo tú eres Dios, es la eternidad. Un hijo en verdad, donde puedes estar. Amén. Gracias. Amén. Salve. Amén. Así es nuestro Dios. Tú eres un Dios cuyo poder nadie puede contener, cuyo nombre y alabanza no podrá tener ni el único que es digno de lo que pueda dar para el Dios y nunca cambiará. Pero el Dios es la eternidad, único en el Señor, grande en la que estás, justo ahora en el cielo, en el mar, en tu trono estás, justo en tu tierra. Inmultable, inmovil, así es nuestro Dios. Inmultable, inmovil, así es nuestro Dios. Justo ahora, en el cielo, en el mar, en tu trono estás, no se cambiará. Inmultable, inmovil, inmesible, así es nuestro Dios. Inmultable, inmovil, así es nuestro Dios. Amén. 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 Gracias.